¡Hola, bebés! ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Bien? Estoy bien, gracias. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Te voy a enviar un link. Les voy a mandar un link. En este link van a escuchar una canción que se llama Good Morning. Van a escuchar esta canción y van a tratar de aprendérsela. Con que la repitan tres veces el día de hoy es más que suficiente. Y vamos a empezar con un tema nuevo. What is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Ok? So, what is your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? You can say it in Spanish. La puedes decir en español. ¿Ok? And then, what are you going to do? You are going to choose three. Vas a elegir tres comidas favoritas. For example, for the teacher Brizia. For the teacher Brizia. Mmm. Muffins, strawberries, and donuts. ¿Ok? Esas son mis comidas favoritas. Fresas, donas, y... Fresas, donas, y panquecitos. ¿Ok? Entonces, ustedes van a elegir tres comidas favoritas. Ahora, what is your favorite drink? ¿Cuál es tu bebida favorita? In here we have a frappé. Tenemos un frappé. And we have soda. ¿Ok? So, that's are my favorite drinks. Y voy a elegir tres bebidas favoritas. Y van a recortar y van a pegar tres comidas favoritas y tres bebidas favoritas en su cuaderno. Y van a investigar cómo se dicen en inglés. ¿Ok? ¿Ok? Me van a mandar foto con sus tres comidas y sus tres bebidas favoritas. ¿Ok? Y eso sería todo. Me lo envían a mi correo y eso sería todo el día de hoy. ¿Ok, babies? See you tomorrow. Have a nice day. And goodbye. Bye.